Bueno, y ahora sí que estamos en el mero Cambódromo. Estamos a la altura del séptimo anillo, ¿no? Sí, séptimo anillo. Séptimo anillo. Vamos a empezar ahorita la crónica, pero antes de que pueda empezar ya me está pidiendo la compañera una foto. A ver cómo va la cosa. Una fotita. Volando, volando, que estoy trabajando. Gracias. Bueno, aquí hemos venido al Cambódromo. Aquí hemos venido al corso del carnaval cruceño. ¿Por qué no ir a Oruro? Donde están además la mayor parte de los medios de comunicación, la masa social más grande. Precisamente, bueno, me voy a ungir de mi escoba, porque no estoy de paseo, estoy viniendo a trabajar. Porque venimos a entender el estado de ánimo y lo que está pasando en Santa Cruz. ¿Qué quieres, hermano? Unas fotitos, María Galinda, que me encanta. ¿De dónde me conoces? Yo, de sus redes sociales, el Facebook más que todo. Y ya. Y veo sus videos, me encanta la verdad. ¿Qué es lo que te gusta? Que cómo expone a las personas, digamos, cómo hace justicia, en pocas palabras, digamos. ¿Cómo trata de hacer justicia? ¿Cuáles serían tus críticas para mí? ¿Cuáles son sus críticas? ¿Tus críticas para mí? Sí, de mí para usted. Que, no, que me encanta lo que hace, digamos, que cómo expone a las personas. Eso, eso es. Que cómo es así de directa, fuerte, con las personas que son injustas. ¿Tú a qué te dedicas? Yo, yo trabajo así, servicio llango. ¿Qué es eso? Servicio llango, ¿me entiendes? No, no, no lo entiendo, primera vez que lo escucho. ¿Cómo le llamo? Hago carreras por llango, es como un taxista. Ay, 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 ay. ¿Cómo están las cosas en Santa Cruz, hermano? A lo individual, digamos, a lo que yo me dedico, estoy bien, digamos. Porque, digamos, vivo, de mí, no trabajo para nadie. ¿Me entiendes? Ya. Eso. Bueno, nos saquemos la foto, que es lo que me has pedido, a ver. Ok, ok, gracias. Gracias, María. Suerte, chao. Bueno, estamos aquí, miren qué bonita. Qué rosa. Bellísima, bellísima. Todo es un trabajo artesanal, en papel. Bonita la carroza, vamos por aquí, esta es la cara. Y vamos a ir, vamos a ir avanzando. Las trabas. Vamos a ir avanzando. Ya estamos en el cambódromo. El estado de ánimo es, por supuesto, distinto que el del año pasado. Definitivamente, con el dolor, y darles el corte del carnaval a los cruceños. Vamos a ir entrando poquito a poco en ambiente. Pero les decía yo, ¿por qué venir al corte del carnaval de Santa Cruz? ¿Por qué no ir a Oruro? Oruro, tierra de ánimo, y de carnaval. Bueno, usted está en Oruro o en Santa Cruz? Orureño, de guar y de corazón, pero... ¿Y qué estás haciendo aquí? Sí, o la comparsa, como bandera, también montada. La trompeta. Con el amor, ¿no? En el corazón. Bueno, hemos venido a entender el estado de ánimo en Santa Cruz. A mí me gusta ir a contracorriente. No donde están todas las cámaras. Si no, donde no están todas las cámaras. Para preguntarle a la gente, mostró el piso, Sergio. A pie de calle, carajo. No desde un curul. No desde una pantalla de no sé qué. A pie de calle. Preguntarle a la gente cómo se siente. ¿Y qué piensan? Bueno, estas carrozas se están preparando para entrar. Esta es una carroza de mariposas. Aquella una carroza de flores. Y claro, a simple vista, a simple vista, obviamente, hay muchísimo más de, no sé, de entusiasmo, de esfuerzo, de esmero. Porque este carnaval, este corto, para los cruceños, las cruceñas, vale el doble. Esto es una especie de doble corto. La banda oficialmente de los bambarones. ¡Fuerza bambarones! Quienes a todos los bambarones. Aquí, mi comparsa, mi comparsa. ¡Viva Santa Cruz toda la vida! Y a esta carrota, cuidado, cuidado, cuidado que a Santa Cruz le pase justamente esto. Que su verde sea plástico, pinturita y goma eva. Un vagón de tren, que también es interesante ver las fantasías que se les ocurren. Sería increíble que Santa Cruz estuviera atravesada por un tren. Hay una sola línea perroviaria. Hay que barrer la corrupción. ¿Cómo? Hay que barrer la corrupción, para eso está su escoba. ¿Quién eres? Dante. ¿Cómo pues los tacos? ¿A qué te dedicas? No, nada de tacos. Yo he venido a caminar largo. Dime tú, ¿a qué te dedicas? No, no, yo no voy a saltar, yo voy a hablar. Somos los grandes, mejores somos. ¿Cuál es tu nombre, tu apellido? ¿A qué te dedicas? Dante, el dueño de Santa Cruz. Me siento más cruceño que los camba. ¿De dónde eres? Portachuelo, la cuna de la cruceñidad. Es la puerta al cielo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Todo lo que es marketing, estrategia. Yo mucho la mira a usted, renegando un poco también. ¿Qué le gusta de lo que hago? Me encanta que hay que luchar contra estos mafiosos masistas. Los dos. Contra los mafiosos, ¿quién es? De la comparsa de los masistas. ¿Cuál es la comparsa de los masistas? Ya lo voy a ver más adelante. ¿Cuál es? Dígame, porque yo estoy aquí como catorucista roja perdida. Bueno, ¿a qué se dedica? O sea, usted se dedica al marketing. Ahora, dígame, ¿qué piensa del hecho de que han liberado a Angélica Sosa? Angélica Sosa en Santa Cruz es la tierra de la impunidad. Uno puede robarle a esta ciudad y salir como inocente, palomita, sorrente. Es grave. Si vemos eso de quienes salen, es una corrupción bárbara. ¿Cuál es su opinión de que esté libre Angélica Sosa? Bueno, habría que ver cada caso, ¿no? ¿No te animas ni siquiera a decir tu opinión? Yo tengo una opinión. ¿Quién es? Pues una cargadora de mierda de Angélica Sosa. ¡Una ladrona de mierda! Y además una mujer racista que persiguió a los gremiales. ¿No te atreves a decir nada? No, aparte de los ladrones que hay ahorita están en el VAS, ¿no? Hay ladrones en todas partes. Bueno, ¿qué piensa de que el vicegobernador ha asumido el papel de gobernador y Chao Camacho? Hay que ver el trabajo, todavía está empezando, ¿no? Está arrancando. Ya, es verdad, no sabemos nada. Pero pregunta, ¿está bien que de una vez lo haya sustituido o está mal? Si es por Santa Cruz y si no es por un... ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! Bueno, ¿qué te parece? Pero, ¿qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? Sí, por Santa Cruz que sea bien, ¿no? Y que trabaje con el Gobierno Nacional. Entonces, si no fuera por Santa Cruz, ¿por qué sería? Pero que trabaje con el Gobierno Nacional, por eso es su obligación, ¿no? Los dos. Bueno, esta es la carroza de tu conversación. No, no, no. Me encantaría tener una así. Ahí está la banda. Va a tocar la banda. Ahí quieren otra foto. Hombres y mujeres. La idea de que mi propuesta es anti-hombre, que los hombres no la entienden, que no es para ellos. Esa es mi idea falsa. Ahí está, esta carroza, por ejemplo, circundada por dos, o flanqueada por dos indígenas con su lanza, aunque la propuesta del agro cruceño ha sido barrer con los derechos y los espacios y las tierras y las formas productivas de los pueblos indígenas. Aquí, camino dos pasos, voto, camino dos pasos, voto. No vayan a pensar que sienta la que le he pagado para que se saque voto conmigo. Para nada. Pero la gente me conoce, me reconoce y me mira ahí. La gran casona y estos dos que me dieron primero se han dado la vuelta rojo y negro a los Tauras. A ver si podemos hablar con los compañeros. Vamos a dar la vuelta por allá. La señal está riendo con una deuda de ruido por la generación. Y allá, bueno, esperemos que no. Claro que sí. Hermana querida, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo preguntar quiénes son los Tauras? ¿De qué sector económico vienen? Ay, me va a disculpar, pero no estoy enterada, muy bien. No está muy enterada, pero usted se los Tauras. Sí, me ha invitado, sí, son... Pero no está enterada. Bueno, mucho Jeep. A ver, vamos a ver. Aquí hay plata, aquí hay plata. Tractor, Jeep, 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 Jeep. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. O sea, y siguen, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. A ver, a ver. Desde aquí, el plano es muy bueno. Desde aquí el plano es muy bueno. Los Tauras ahí arriba. Un encapuchado difícil de identificar. Mucha plata y una gran mansión para unos cuantitos. Y ese tipo de comparsa también está en el corzo de Carnaral de Santa Cruz expresando su visión patronal. Yo les pregunto esto. Catorce años más, varios más, del supuesto proceso de cambio. ¿Qué cambió en Santa Cruz? ¿Qué cambió a nivel de la estructura social, a nivel de las jerarquías sociales, a nivel de la concepción patronal de la sociedad? Probablemente, no, no quiero decir nada, cambió. Pero lo veo como pregunta. Si tuviéramos que mirar a los Tauras, la conclusión es rápida y sencilla. No cambió nada. Los patrones están ahí con su poder intacto. Vamos avanzando. ¿Qué tal está nuestra señal? ¿Qué tal estamos de señal? Hasta ahora bien. La banda molesta un poco de tanto en tanto. Pero vamos a ir avanzando. Esta es otra comparsa. Como ustedes ven, hay un tremendo esfuerzo. Todavía estamos en la parte cuando las comparsas no entran. Estamos en el séptimo anillo. Las piezas están preparando para entrar. Vamos a mostrar. Esta es otra concepción distinta. Venga por acá. Cada comparsa tiene su reina. Esta, por ejemplo, es otra comparsa. Aquí tienes un carrusel, un track y un tractor. Es una opulencia menor que obviamente la de los Tauras. Hola, hola. ¿Quiénes son ustedes? Soy John León. Yo hago carro alegórico y asesor de Nazarena Hurtado, de la Reinita Infantil. Ah, de la Reinita Infantil. ¿Y qué tal te ganas en espar un carro? ¿Cuánto te ganas? Depende, la verdad. O sea, ni mucho ni poco, en realidad. Se gana bien, sí. Contame, pues, cuántito... Es que no me gusta decir cuánto ganas. Bueno, pero y cuando no es época de carnaval, ¿qué hace? Normal, soy decorador de eventos sociales. Hago decoración de matrimonio, 15 años, BB shower. Ahora, ¿qué me dirías? Este carnaval está, digamos, con pilas, con ganas. Veo montones de carros alegóricos, decorados. ¿Has estado trabajando 24 horas? La verdad que yo estoy prácticamente 24-7 con la Reinita, el Carnaval Infantil. Y he visto, obviamente, mucho la emoción de la gente por el carnaval, por... ¿Usted ha estado mucho más que el año pasado y otros años? Mucho más, obviamente que sí. Mucho más, la gente está con más fuerza. Ya lo esperaban el carnaval. Y tú sabes que el carnaval es un movimiento económico para toda Santa Cruz y toda Bolivia, obviamente. Ya. Ahora, una pregunta. ¿Cómo sientes los ánimos aquí en Santa Cruz? En general, más allá del carnaval. Bueno, yo creo que la gente, después de la pandemia y todo lo que pasó, esperaba que venga este carnaval para, obviamente, recuperarse con fuerza un poco económicamente. Lo siento, siento que la gente está con más ánimos que antes, digamos, ¿no? Porque quiere recuperarse igual económicamente. Todo, en general. ¿Qué piensas tú de que esté libre Angélica Sosa? La verdad, no me meto en temas políticos. ¡Paja! ¿Cómo no te vas a meter si te roban en el bolsillo vos? Pero no me meto en temas políticos, la verdad. Yo con todo respeto digo que no me meto en temas políticos. Ahora, te pregunto, según yo, según yo, porque claro, la gente puede decir, María, es que tú estás loca. Según yo, las decoraciones de todas las carrozas son políticas. Esta, bueno, no sé la verdad, honestamente, cada quien tiene temática diferente y yo no creo que... Las temáticas las decides tú, las decide la comparsa, te dicen haznos los... Las decide el cliente y uno, obviamente, como decorador lo tiene que plasmar, ¿no? Tiene que darle esa satisfacción al cliente, decir, ah, sí, me gusta. ¿Cuál es la temática más heavy que has hecho, más dura? Mira, me tocó en el 2015, la primera, cuando trabajé por primera vez con la familia Hurtado, que hicimos la temática del blue, que en ese tiempo estaba de moda, no sé si te acuerdas, la película blue de los loritos, de las parábanas, eso. Esa fue la más grande que hice en ese momento, en el 2015, cuando empecé solo. ¿Alguna vez has hecho una temática racista? La verdad, no, no me ha tocado ninguna temática así. ¿Aceptarías? No, tampoco no, no aceptaría. ¿Por qué no aceptarías? Porque estaría, obviamente, o sea, no está dentro de mi cultura, dentro de mi ser hacer algo así tampoco. No, no me gustaría, no participaría ni por la plata que me den. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me saco el sombrero, gracias. Pero yo sí he visto carrozas de contenido racista hace muchos años. No digo ahora, vamos a seguir viendo. Vamos adelante, Sergio. ¡Chao! Estamos viniendo a verlos decorados, charlando con la gente, tratando de entender, porque a pie de calle se hace eso, a pie de calle una viene pa' eso. Y vemos mujeres de todas las edades, no es solo una cuestión de jovencitas. Ahí, todas vestidas lo más carnavalescamente posible. Y, claro, es bonito ver que Santa Cruz le hace, digamos, le canta a su naturaleza, a sus animales, a sus pájaros, a sus reptiles. Y, ojalá, que no se convierta en puritito papel y plástico. Porque a este paso, si a los tauras, si a los camachos, si a las Angélicas Sosas se le va a entregar este hermoso pueblo, no van a quedar parabas ni de plástico. ¿Tú quién eres, hermano? Yo soy un cruceño de todos los demás de acá. ¿De qué comparsa eres? No, no tengo ninguna comparsa. ¿Qué estás haciendo aquí en el Cambodro? Cuidando el armazón de una reina. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Cuál es ese del armazón? Sí, ese es el armazón de la reina. De espaldar, sí. ¿Lo has hecho tú? Sí, con la ayuda de otros más. Y, bueno, la temática la has decidido. Tú, contanos un poco. No, 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 comparsa. Describinos este armazón. Sí, de la fauna y flora de Santa Cruz, lo que significan los animales, la naturaleza y todo lo demás. Santa Cruz le canta a su flora y fauna. Vamos caminando. ¿Ya se están preparando para entrar? Estamos en el Cambodromo. Hemos entrado por el séptimo anillo. Yo creo que hemos avanzado poquito. Y estamos viniendo a ver cómo está la gente. ¡Que viva, que viva! Ven, charlaremos contigo. ¿Podemos charlar? Claro. Contame, ¿quién eres? Soy Jaime Urquidi, coreógrafo del Ballet Coupe C, perteneciente a Danzarte también. Uno de los mejores grupos de Santa Cruz. El Ballet Coupe C, ¿dónde tiene sus instalaciones? ¿Cómo se organiza? En esta oportunidad ensayamos afuera del estadio Tahuichi. ¿No tienen un lugar de ensayo, un lugar de dar clases, un lugar de inscripciones? Claro, claro que sí, tienen ellos un lugar. Yo soy coreógrafo contratado por el equipo. ¿Solo para el corzo? Exacto. Bueno, mostranos qué coreografía te has inventado. A ver. No me invento, no me invento, porque es originario de Santa Cruz en realidad, ¿sí? Entonces no me invento, no es un invento. Pero mostrame tu coreografía. Claro, claro, claro que sí. Te muestro algo de carnaval, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Cuál es la alegoría? Ahora estamos presentando un cuadro chiquitano y terminando con un carnaval, que es la fiesta grande de lo que tenemos los cruceños. Ahora, esto de un carnaval chiquitano, ¿estamos hablando del pueblo chiquitano? No es un carnaval chiquitano, es un cuadro chiquitano que lleva el cuadro del Diablo Choboreca y lleva el cuadro del Pillo. ¡Otra vez! Claro, claro que sí. Todas las chicas que llevan el pico hoy, típico de lo que son las misiones jesuíticas, al igual que en ellas, llevan el candelabro y los yaritutos también. Aquí están los personajes principales que luego lo van a ver en el show. ¡Gracias! 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 Hola, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo está? Sigue sus funciones. ¿Ah? Yo soy el presidente del ADDT. ¡No, no! El año pasado. ¿Qué bata añada? Cuénteme. ¿Tocas ir a bailar? ¿En qué comparsa baila? En la coronadora. Bueno, yo estoy contento con el corso. Feliz, bueno, el pueblo cruceño, que se le volvió su alegría, ¿no? Santa Cruz, su marca es ser alegre. Y veníamos durante estos años siendo un pueblo medio golpeado, triste, político. Golpeado en medio, diríamos. ¿Hay balcón oficial o no? Claro, hay palco oficial. ¿Quiénes están invitados para el palco oficial? Son comparsas, invitados generales, comparseros antiguos, más que todos tradicionales. El alcalde, él tiene su palco al frente. El gobernador, tiene también espacio en otro palco. O sea, el palco de las comparsas no va a ninguna autoridad. No, político, ese es el palco, el jurado calificador. ¿Hay alguna autoridad del gobierno invitada o presente? Creo que invitaron cónsules, bueno, especialmente en este exterior para que conozcan el carnaval. De hecho, se acreditaron 14 medios fotográficos del exterior, uno de ellos de Japón, inclusive. Son tres que nos ponen de felices que se muestra el carnaval de usted en el mundo, ¿no? ¿Han mantenido eso? Se han venido a transmitir una crónica. ¿Cuántos bailarines hay? ¿Cuántos bailarines hay? Van a desfilar 20.000 el día de hoy. ¿Cuántas plantas se están moviendo, según usted? El 2% del PIB crupeño, que son 220 millones. Lo cual es el 95% economía naranja, es decir, economía cultural. ¿Cuántas de ocupación hotelera hay ahorita en Santa Cruz? Ayer el alcalde dio ese dato, dice que está en el 97% de ocupación la hotelería. ¿Es verdad o es mentira? Yo las veo en las calles vacías. ¿Las calles? Sí. No el campódromo, pero las calles vacías. Mismo el hotel donde estoy, un hotel céntrico, está desierto. ¿Los hoteles céntricos? Bueno, debe ser porque también ahí hay mucho carnaval de calle, entonces la gente prefiere otra clase de hotelería, pero eso es lo que nos marcó ayer el alcalde. Ahora, la Asociación de Conjuntos Folclóricos, ¿recibe dinero del gobierno municipal, de la gobernación o de la sociedad civil? De la sociedad civil y de los sponsors. Nosotros tenemos una ley del carnaval acá, que es la ley 410, que es la ley del patrimonio del carnaval y de la que nos da la tuición a la asociación civil organizada, en este caso la ASCC, para organizar el corso. ¿Quiénes son los sponsors principales? CBN, Nacional Seguro, Reina Mora, Fridosa y esos son los principales. ¿Qué opina usted de que Angélica Sosa esté libre? ¿Se puede robar en Santa Cruz a manos llenas y salir al día siguiente como mosquito muerta? La verdad que, bueno, eso ya es un tema de la justicia, yo me dedico a hacer cultura, no. ¿Qué opina usted de que Santa Cruz ya tiene un gobernador en Santa Cruz que es el vicegobernador? ¿Es positivo? ¿Es negativo? La verdad, como le digo, a ver, pues las cosas políticas, nosotros la ASCC no nos dedican. ¿Le da miedo a hablar? No, no es que me da miedo a hablar, sino que nos dedicamos a hacer política, porque si la política la mezclamos con la cultura, se puede sentir que estamos parcializados. Nosotros nos dedicamos a hacer cultura, sea quien sea, que esté en el poder, a la izquierda, a la derecha. ¿De quién es la comparta de los Tauras? Porque yo hice una puesta en escena sumamente patronal, clasista, en la comparta de los Tauras. ¿Quiénes son los Tauras? Bueno, en este año explicamos la historia del carnaval, que es el carnaval en el tiempo, desde el carnaval colonial hasta ahora que lo llamamos el carnaval del futuro, que ya es esta mezcla de coreografía, comparsa de calle, comparsa de dama, y en el inicio del carnaval colonial, que fue 100%, digamos, de la corona, con los indígenas, que así nace el carnaval de Santa Cruz, pasa en la etapa republicana a unas comparsas que se llamaban dominó, porque usaban dos colores, y estas comparsas representaban mucho a la clase oligarca cruceña. Entonces, es parte de nuestra historia, es parte de la historia del carnaval cruceño, y los Tauras vienen a ser la última comparsa de la época republicana. A partir de ahí nace ya después la época del carnaval de calle, cuando ya empiezan las losetas en Santa Cruz, y el carnaval empieza a hacerse popular. Y ahora tenemos esta nueva etapa, que la llamamos el carnaval del futuro, porque involucra ya nuevas tecnologías, involucra ya nuevos sonidos, iluminaciones LED, coreografía, la unión de todas las clases comparsas. Entonces, los Tauras son parte de una historia del carnaval cruceño muy importante. Muchas gracias. ¡Vamos a mostrar un poquito aquí! ¡Vamos a mostrar un poquito aquí! Bueno, y estamos recorriendo esta comparsa que al menos el coreógrafo nos dijo que era la chiquitana. ¡Vamos a mostrar un poquito aquí! ¡Vamos a mostrar un poquito aquí! ¡Aquí! 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 ¡Va cerca, cruzada, matalla! ¡Cupresín! Vamos a mostrar al público. Hermana, ¿a qué altura estamos? El séptimo anillo. Todavía estamos al séptimo anillo. Quiero que muestres, Sergio. Hay poquísimo público. Obviamente es el séptimo anillo. Pero está raro. Hay poquísimo, poquísimo público. ¿Qué es lo que quiero decir yo aquí a las compañeras que están bailando entusiastas con su tipoy? Ahora se van a enojar de eso conmigo. ¿Qué pasó con el tipoy? ¿Por qué el tipoy es el traje originario por excelencia? A ver, ven, ven, ven. ¿Quién me habló? Ven, ven, charlaremos. Hermano, ¿cuál es tu nombre y tu apellido? Marvin, aspiren. Marvin, ¿a qué te dedicas? Yo soy trabajador. ¿En qué trabajas? A ver. ¿Qué está haciendo usted acá? Divirtiéndome, viendo las tradiciones de mi tierra. ¿Ya? Está bella, linda. Bueno, ¿cómo están los ánimos en Santa Cruz? ¿Cómo está la economía? La economía de Santa Cruz siempre va a estar bien. Pese al gobierno de mierda que tenemos, siempre va a estar bien. ¿Qué piensa usted del hecho de que Angélica Sosa, después de robar, ha salido libre y ahora camina como mosquita muerta en los medios de comunicación como quien no hubiera hecho nada? Por eso nos quedemos con todos los políticos. A todos los políticos les pasa lo mismo. Roban, hacen lo que da la gana y nunca les pasa nada. Todos. No solamente la Sosa, hay muchos. Ahora... La política es sucia, la política es muy sucia. Hermano, ¿qué piensa usted del hecho de que el vicegobernador haya asumido como gobernador? Me parece lo más correcto que pueda haber hecho. ¿Por qué? Porque es algo que tenía que hacerse. Es algo que tenía que hacerse. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, y claro, me voy a tratar de alejar un poquito del sonido para explicar lo del tipo hoy. Pero miren, es un público ralo, ralo, ralo. No tienen sillitas, no tienen nada. Hay unas simples rejas para que la gente pueda bailar. Vamos hacia allá. Para poder... Los bailarines y las bailarinas, los ballets en Santa Cruz, básicamente bailan con un sistema de sonido. Ahora... ¿Qué es? ¿Aquí aquí quieren foto? Vamos, chicas. ¿Quién quiere foto conmigo? ¿De dónde me conoces tú? Bueno, yo vivo en España hace 21 años ya. ¿Y en España dónde? En el Facebook. Te sigo en el Facebook. ¿En España en qué? En Bilbao. Bilbao. ¿A qué te dedicas en Bilbao? Bueno, trabajo yo de limpieza al supermercado. Una empresa de limpieza. ¿Y qué estás haciendo aquí? Vine a... Después de 21 años a mirar y a que mi hija conozca lo que es el carnaval cruceño. ¿Y a su hijita le gusta Santa Cruz o quiere volverse a volar? No quiere irse. Decí en primera vez que viene, tiene 13 años y no quiere irse. Hermana, en estos 21 años, ¿ha podido ahorrarse un dinerito, comprarse una casita? Sí. Sí, mucho. Pero allí... ¿Se ha comprado allá? Sí. Porque aquí ya... No. Ya está mi vida hecho allá con mis hijos. Bueno. Muchas gracias. Me ha encantado conocerte. Bueno, quiero hablar sobre el tipoy. Eso es urgente. Quiero hablar sobre el tipoy. Y estoy buscando algún momento de tranquilidad para poder hablar. A ver, Sergio. Hermana, ¿qué está haciendo usted acá? Aquí estoy distraéndome, mirándola. ¿Le gusta? Sí. Sí. Eh... ¿Usted a qué se dedica? Yo soy a mi casa. ¿Cómo están las cosas en Santa Cruz? ¿Bien? ¿Mal? ¿Muy mal? ¿Muy bien? Muy mal. Todas las cosas están subiendo por los bloqueos que hay. Todo está subiendo. No, no, no alcanza ya la plaza. El sueldo que ganamos ya no nos alcanza ya. Para... Para este, no. Está todo mal. Hermana, ¿qué le parece que este año sí hay acorso de carnaval? Fue un error haberlo suspendido el año pasado. Bueno, lo suspendieron también por el COVID y todas esas veces que había, ¿no? ¿Ve? Bueno, ahora ya ha habido la... Bueno, es una distraición también aquí también. ¿Por qué la gente no se trae sus sillitas? ¿Usted va a estar un ratito y se va a ir? Sí, porque cansa estar separada también. Sí, un rato nomás y me voy. ¿Hasta qué hora va a estar? Voy a esperar que pase la reina. ¿Cuál es la comparsa coronadora? No sabe. No. ¿Qué se llama la reina? Eh... Tampoco no. Yo tampoco sé. Bueno, hermana querida, ¿qué piensa usted de que haya salido libre la Angélica Sosa? Está bien que haya salido porque... Bueno, no... No, no era justo también. Este Juan Juan Caiga ha hecho cosas malas, ¿no? Pero no... Está bien que ahí esté... Tiene el reto domiciliario ahora. Tiene la música y ya no se puede escuchar por mí. Vamos un poquito rápido. Vamos a huir de la música. Es muy poco el público que hay. Es muy poco el público que hay. Bueno. A ver. Ahora... Hola, hola. Ahora sí. A ver, con ellas me voy. ¿Quién me ha saludado? Una de ustedes me ha saludado por aquí, ya no sé quién era. Ya. Las mujeres con los pechos al aire usaban una pequeña faldilla, pero que no pretendía cubrirles. Y los misioneros impusieron el algodón para que las mujeres hilaran algodón. Y impusieron una especie de saquillos cuadrados para cubrir la desnudez de los cuerpos e imponer la vergüenza del cuerpo desnudo. Y a esos saquillos cuadrados de algodón, las mujeres los fueron recreando con cintas para, de alguna manera, convertir ese saquillo en un vestido. ¿Qué te parece? Es distinto, ¿no?, a lo que actualmente se ve. La historia no la sabía. Y distinto a lo que nos cuentan. Sí, es verdad. Mucha, ¿qué le parece la historia? Muy bonito. Adiós. 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 Bueno. Se va, viene y va la red. Estamos con Entel. Tenemos un excelente contrato, pero para maldita cosa que nos sirve. Esta es la calidad de la red Entel. Y de eso no tengo yo la culpa. Estamos en el corzo del carnaval de Santa Cruz. Estamos entrando. A ver, a ver. Y tu celular. Bueno, me voy volando. Tanto en pocos años, le ruego a Dios que te bendiga, mi tierra calma, tierra querida. Ahh. Aquí ya va aumentada un poquito más del público, pero no es mucho de todas maneras. no es mucho público estamos transmitiendo el corto del carcero así nos saluda la gente